Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así Estás entrando en territorio de Planeta Noche El sonido extremo de Kupaná, de Kupaná Estado Sucre, antes de este No es tiempo de mentir, es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Yendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano, corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde, porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche, ya empieza la discusión Es mi dilema, presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone Esto viene del horno Y trae el sello incomparable Producciones Davis José Producciones Melena Producciones Star Music Producciones Cuco de Kupaná Estado Sucre En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no digas a los niños Nunca te ves Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro hueso Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verdad No le pegue a la negra No le pegue a la nena Matador Hay uno solo Es DJ Juanmi El que más suena Trabajando en dúo con Trabajando en dúo con DJ Javier Solo ando por este mundo El largo peregrinar No sé cuándo terminar Ella se marchó Solo me dejó Yo quisiera que volviera Pero no voy a rogar No le voy a suplicar Que malvada fue Burló mi querer Tarde me di cuenta de Su mala intención Y desamor Pero no guardo rencor Solo soledad Hay dentro de mí Y siento que sin su presencia No puedo vivir Soy igual que un niño Falto de cariño Sin su amor Sin su amor Soy igual que un niño Sin su cariño Me tiene Me tiene, me tiene Si igual que un niño Sin su cariño Ay, a tu beso Le voy a estar al niño Sin su cariño Si tú no me quieres Te voy a ir con un martillo Sin su cariño Si tú vienes como sufro Sin su cariño Oye, mira que no Que no me preocupo Sin tu cariño Ay, a tu mami Hay que tenerle mucho guillo Sin tu cariño Oye, guillo, guillo Oye, guillo, guillo Pa' que hay tú Sin tu cariño Y dice Stalin Producciones Planeta Sonido e iluminación Y estudio de grabación profesional Planeta Noye El sonido extremo Con el correr Del tiempo cada vez mejor Mi corazón Desagra por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata Si tú ves Celos me das Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Que pena me da En el 2018 Seguimos siendo Los primeros DJ Javier La diferencia DJ Juan Mix DJ Juan Mix El que más suena Infensible No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres Si vas a volver Y te diré Y te diré Que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino Y déjame en paz Eres una infeliz Oye Te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Bombona Equilibrando Pinchando Demostrando talento Y profesionalismo DJ Juan Mix El que más suena Humilde Eremente sencillo Pero matador En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todo de mí se aleja Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, ay, Dios Solo llega a mis caras Te hablo desde aquí Y que es un parte Ay, 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 ay Ay, ay, ay Condenado para siempre En esta horrible celda Donde no llega el cariño Ni la voz de nadie Aquí me pasó Aquí me pasó los días Y la noche entera Solo vivo del recuerdo Eterno de mi madre Ay, ay, ay Solo espero que llegue Ay, 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 ay El día que la muerte Ay, ay, ay Me lleva a estar con ella Ay, ay, ay A cambiar a mi suerte Y vuelve el lamento A lo que Villanueva Planeta noche Planeta noche Humanidad Estado Sucre Y vuelve otra vez Si huele a caña Tabaco y vea Usted está en Tati Ay, mire, vea Si las mujeres son Listas y hermosas Aquí no hay fea Para que vean Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que me lastime y me quema El saber que estoy solo en el mundo Y te digo Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Oiga que soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin peor Que mi vida eternamente Y te digo Yo soy la muerte Oiga que soy Yo soy la muerte Oiga señora yo soy La muerte estoy Yo soy la muerte Yo soy la muerte Yo soy la muerte Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Breveja, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Breveja, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todos me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todos me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico que de eso me ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron tantas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito eres un muchacho, bueno, chiquito es un hombre de bien No quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl No quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Yo sí que traigo de todo Soy el mago de la copla Cacerita no te vayas a dormir Oíste Belén Oíste Belén Oíste Cacerita no te vayas a dormir Porque al son Me toca un bailo Lo que yo quiero es prender el vacilón Lo mismo canta un guapango Una ponga, una guaracha y un rumbo, un marcolina Pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un poco Lo vacío con la clave y el compás El montuno se lo canto, yo a mi antojo Se lo pongo como a usted le guste más Se lo pongo como a usted le guste más Ni son montuno Yo lo estiro Yo lo estiro Que mire, pero mire, yo lo pongo como a usted le guste más Ni son montuno Yo lo estiro Yo lo estiro De aquí para allá y allá para acá, pero vacila más Yo lo estiro Yo lo entro Yo lo pongo como a usted le guste más Ya te lo dije Traigo de todo El son montuno, caballero Yo lo vacío a mi antojo Tiene de todo Ya te lo dije Traigo de todo Yo sí que traigo de todo Ven, ven, ven Para que vacile mi coro Ya te lo dije Traigo de todo Yo lo estiro Yo lo encojo Yo lo estiro Yo lo encojo Y pongo a bailar el cojo Ya te lo dije Traigo de todo Lo baila Miriam Lo vacila Gladys También lo goza Bartolo Ya te lo dije Traigo de todo Llego a gente Llame, actívate Llame, actívate Si, te lo plasemos Te lo plasemos Lo improvisamos Lo hacemos Con profesionalismo Por eso Te lo recomiendo DJ Juan de Mis Cansadísimo Imagínense ustedes que Si, señor A esta nena No la aguanto más Porque sé que siempre Está cansad Ay, mi negra Está chotea Cada vez Que le beso Su boca y temblor Ella dice Bésame, tatá Mira que no puedo más Y recuerdo Cuando le enamoré Me decía Negrito La bárbara Soy yo Me tiré El bravo Soy yo Si, señor A esta nena No la aguanto más Porque sé que siempre Está cansad Ay, mi negra Está chotea No lava No plancha No hace nada Y siempre está cansad ¡Fuera! No, pero no la aguanto No la aguanto No la aguanto Los pantalones Los llevo yo Imagínate Si, señor A esta nena No la aguanto más Porque sé que siempre Está cansad Ay, mi negra Está chotea Cada vez Que le beso Su boquita Empirar Ella dice Que esa me pata Mira que no puedo más Ay, recuerdo Cuando le enamoré Me decía Negrito La bárbara Soy yo Me tira El bravo Soy yo Si, señor A esa nena No la aguanto más Porque sé que siempre Está cansad Ay, mi negra Está chotea Ay, mi negra Está chotea Ay, mi negra Está chotea Sobre las onas Un barco va Sobre las onas Un barco va Y va y se 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 va La, 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 la Como la gente De mi ciudad Como la gente De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento y la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Me dijo la morena, allá en Cartagena Y de nuevo, Latin Brothers Pa' bailar y gozar Hola que tal, como te va En Barranquilla y en Cartagena Y de nuevo, lo que me gusta a mi Solo nosotros poseemos el nivel altamente profundo Profesional y auténtico, más real Planeta Loche Un sonido original y desmoledor Los demás, copia y carbón A pesar de que el tiempo ya pasó De tu vida me quedó Un recuerdo tan inmenso como el sol Y sabrás que mi pobre corazón De ti nunca se olvidó Y una lágrima en silencio con dolor Lloraré de amor por ti 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 Ya no veo el sol en las mañanas como el sol Y tu corazón es muy lejano Ya no veo rosas florecer en el jardín Hay entre los dos un gran vacío Dime que pasó mi amor por ti Dime qué pasó mi amor por ti Porque se terminó Revuelto tantas dichas compartidas Dime qué pasó mi amor Contesta por favor Aquel amor, aquel edad ¿Qué parecías un final? ¿Será que no lo crees? Las cosas que la vas a tener Yo siento que muy temprano nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime, ¿y qué te hice yo? Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón se siente alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime qué pasó, mi amor, ¿por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas Dime qué pasó, mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel heredé que parecías un final ¿Será que no lo crees? Las cosas que la vas a tener Yo siento que muy temprano nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime qué pasó, dime qué pasó Dime qué pasó, dime, ah, ah, ¿qué te hice yo? En esta sesión de mezclas Escuchas los mejores éxitos musicales No dejes de escucharla DJ Juan Mil El que más suena DJ Javier La Diferencia La Diferencia La Diferencia Dime qué Graci La Diferencia La Diferencia La Diferencia La Diferencia La Diferencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!